¿Con quién estás? Caralte ¿Con el tete? ¿Té? ¿Por quién vas a votar? ¿Por el faúl? ¿Por qué no sé lo que parece? ¿Por la colmón del pueblo andan diciendo que Perla se va a quedar contigo por interés? La gente no conoce a Perla Además lo que digan es que es cuidado Hubiera metido otro de la primera sección ¿Tan dos? ¿Sí? ¿Tan cerca no van a... ¿Qué? Uno de Juárez, uno de San Antonio y otro de Clau